Hey, qué pedo, changos de YouTube, bienvenidos a otro... No, a la verga, el de las miniaturas. Bueno, pues estamos jugando Heroes of the Storm, estoy aquí con los carnales Alcapón y el Axel Alex Alcapón 2. Y vamos a empezar con Ingress Slow and Mode. Voy a decir qué pedo, racita, y el que ha habido. Ajá, qué pedo y qué ha habido. Vamos a abarcar, güey. Tres abajo y dos arriba. Sube ese güey Tfk. Rubén, ¿dónde está? ¡Rubén! Y la apúrate, cara de verga. ¡A la verga, llegaron todos! ¡No mames, me silenciaron! ¡A la verde, güey! ¡Ven a la que trae! ¡No mames! Ya para que bajan, güey. Nomás llegaron los cinco, güey. No me puedes escapar, me silenciaron, me mutearon, me stunearon. Creo que perdí la credencial de electo ahorita, güey. Y botaste por Ibón. Y botaste por Ibón sin querer, güey. Mira, güey, otro, güey. Un babo. Estas botas sí vienen a entrar a dejar, ¿no? Sí, güey. Anda, nomás nos andan cazando, ¿ya viste? Mira, el otro baboso. ¿Qué pedo? Ya mandan los cinco puntos todo el tiempo, güey. No, pues sí les damos, güey. Vamos, güey. No más te mueras. ¿Son los cinco? Sí, va. Sí, güey. Demón. Ah, le empujó con pinches pros. Choteban, güey, aguas, ¿eh? Ya vi, güey. Veníse más, muerela. Eso es perro. Entre estos segundos se abran las pinches minas, güey. Dale, 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 dale. La cagó, güey. Mira, ¿dónde está, güey? ¿En serio, güey? Tira abajo conmigo. Se van a abrir las... En 10 segundos se abren, güey. No, nos metemos por aquí, güey. Nos hacen caballito de una vez. Te alcanzamos, Alka, ¿eh? Te metes en chinga. Sí, pero nosotros vamos a meter por la de abajo, ¿no? Sí, por eso, güey. Vamos con él, vamos con él, vamos con él. Derecho con él. Voy, voy, voy. Verga, Alka, ayuda. Ya, los dos vienen, los dos, güey. Vamos para allá abajo, vamos para allá abajo, güey. Voy, 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 voy. Ya llegamos. La puta de esto. No te voy a poder salir de las bases y estás guardiando. Sí, güey. Buenísimo, güey. A ver si le vamos a perdir. Güey, se lo está cagando, lo trae, güey. Dale, 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 dale. A la verga. Oye, chile, si ese vato lo matan, nos va a matar a los tatuos, güey. No, güey, separense nomás cada quien para un lado y listo. Mira, ¿ves? No le dio a nadie. No, por las calaveras, güey, las calaveras. El pez que está más bien bajo, güey. No hay pedo. No tenemos mana. No tengo mana. Aquí está este, güey. Se muere este, güey. Ay, ya estoy muerto. Ya estoy muerto. Ahí está, güey. Mátenes. También se lo ha recordado, güey. ¿Comeriste? Sí, no tenía mana. Y me asaltó a ese, güey. Sí, no, ese güey ya se fue. Vamos por... Aquí hay otros. Aquí está este, güey. ¿Qué pedo con este, puñatas? Sí, güey. Me va, verga. Alguien mató a este, güey. ¿A cuál, güey? A este que estoy matando yo. Está cerca. Vamos por esa madre. ¿Qué onda esa puta? Dale, 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 dale. La maga, la maga primero. Sí, güey. No hay una pichaca. Sí, güey se muere también. A la verga, el otro, el ceratul. A la puta. La arquera, la arquera. La maga. A los dos. Ya no tengo mana, güey. Nos están ganando en calaveras, güey. Tenemos que sacar el jefe, sí o sí. Pero no tengo mana, güey. Dale, dale. Alka, ¿puedes venir? Sí, güey. Voy en chinga. Salte. El tariel no se va a meter, güey. Si ganamos a este, güey, nos lo violamos. Obvio. ¿Ya lo hicieron? Ya, 56, 44. Ah, entonces no me meto. No. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Ahí están todos esos putos. Se los llevó el camote, carna. Sí, los... Y me los cruzaron los dos. Qué chingos. Todavía es la que cabrón, tío. Eso no está tan cool. Tranquilo. Vamos a empujar todo, güey, con el golem. Va a salir arriba, güey. La fuente, la fuente, la fuente, la fuente. No, 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 no. Puta madre. Acabas que la quería agarrar. No, 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 no. Esto no es tu día. ¿Qué pasa? Vamos,組, vamos a equipar todo. Ahí está, está, güey... Aplausos. Sí. Pega el al que le esta pegando el jefe para que le pegue las torres tambien En serio puto jefe de mierda Si wey tu entrate al jefe wey Pa que ya tronamos wey Aaaaaaaa Va a matar este puto jefe de mierda Se va a soltar probablemente Huevo wey A la verga Usamos 3 contra 3 y el cae pepe No ya no, somos 4 contra 3 Vamos por asi Nos vamos a voltear Se quedo un pinche golpe wey Ahi esta el Ruben, uy Ruben nos mata a los dos A la maga, a la maga Vamos Ruben Si saliste Vamonos wey, vamonos ya, vamonos ya Retirada, retirada Sigue vivo el golem? No ya no Vergas, vamonos, vamonos, vamonos Vamonos, vamonos, vamonos Nos va a matar a todos Es la misma wey Es la misma wey que asi siempre eh A veces cambia poquito nada mas por el Oh shit wey No, matala wey Buena wey wey El venenote popa Se acercó mucho Vamos abajo wey Soy una venenota Aguanta, aguanta War total raza Escondé todo y me lleve a la vieja La zorra No se iba a ir 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 La voz de la guerra Sin miedo Libertad Cuanto falta para que serán las minas? No dice va? No dice todavía Ya esta, 30 segundos Ah wey Lo sentía, lo sentía Si, cobalca Ah Ya vamos metiéndonos Si, si, si No hay fuente aquí No hay fuente, no hay fuente No hay fuente, no hay fuente No hay fuente, no hay fuente Hay que irme por Agarrar fuente para la mano Voy A meternos todos juntos Yo digo que los matemos wey A meternos todos juntos La maga se metió eh No hay pedo, no hay pedo que nada Eso me te la cago Esta wey Triple, triple Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ey, ey, vamos La maga, aquí esta, la maga, aquí esta Relax Que pedo La curación loca Vamos directo por el grandote Se llaman los baits Jajaja Vamos por el grandote chido Vamos por el grandote Si, vamos por los 4 El grandote Están 4 muertos Es que, yo me voy a limpiar todo el mapa Yo lo limpio de una W Dale, dale, dale Dale, dale No, dale Ahí esta El grandote Aquí esta la otra Aquí esta la otra Ahí esta Ahí esta Vamos a ver que pasa si juntamos las 100 Jajaja Y que esos wey no junten nada La su vey no va a aparecer muerto, ¿no? No, si aparece Para 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 No mames, no es que se muere usted No, pinche kamikaze Ok, creo que ya hay que irnos 80 contra De hecho faltan estas dos, Rubens, si las sacas Si, a lo mucho tienen 20 Si, 80 contra 20 Saca esas, mátalos, mátalos Ahí está Y pide por las otras 100, madre que te mueres Sácalos ahí, sácalos ahí, todas las que puedas Cuídate, cuídate, cuídate Y casi Uy, casi lo matabas, güey, bueno Ay, pedo Está bien, 88 Contra 12 No, se los va a llevar la verga, güey Hay que atacar junto con el Golem, vamos arriba todos Si, güey Ya, el de abajo puede solo, güey, la torrecita puede sola contra el de abajo El de abajo De abajo no perro Hábas para other Si, mira, vamos arriba De abajo no, no, no ... Hábas para dash No, no, no lo tenia No, no lo tenia No, ya lo usé No, ya lo usé Y faltó el rubik No, el kiwi Verga, apareció por atrás Damos los healers Los dos puntos Oye, es que line se quedó abajo No, no sabía en el support Si, güey ¿Está bien en el support? Si Vale, pene Curada Curidad visión No, pues no batallaron tanto con el golem como yo pensaba No, si, güey, güey Pasaran nada más ellos cuatro contra uno Y se está llevando las tres a torre, güey No más sin embargo Tendemos nosotros que nos morimos Jaja ¿Más para el jefe? Si No son jefes, esos son chiquitos No, pues son chiquitos Son chiquitos medallas Me muerto cuatro, güey, estoy fideándolos Passeo Ay, están, ya les hice el len Están muertos Ya están muertos Aún muertos Voy para abajo Las tuñó al line, buenísima Let's go A la verga Creo que le fue mal a alguien Me cagó Me salgó Uy, me morí yo, vale ver No, güey, yo soy el importante, güey ¿Qué será tu cagazo, güey? Maten a ese puto entre todos La jaena tiene vida, eh Nada, güey 30 segundos para que salga Mientras me curen es una pinche máquina de vergasos Terminando esta torre vamos a las minas Sí, güey Minas, 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 minas Aquí está la fuente Yo antes de entrar, los minas van a agarrar a jugar Sí, igual los espero, aguanto al Capón Una, eh, dos, güey Ahí viene el puto, eh Al Capón, regresate a la entrada, regresate a la entrada Vamos a agarrar a vergasos ahí Porque estoy entrando y saliendo, pendejo, me van a matar después Necesitaba salirme a huevo porque me estaba en medio de todo, güey Tres muertos, güey Tres muertos, güey Pura estrategia Tres muertos a jugarle Sí, pero si terminamos Estos más mueren, güey Qué güey Tres nivellucos, eh Ay, güey, aguas con las vergas, les dicen Puro pinche tryhard Sí, cabrón Yo también quiero jugar contra Coreanos ¿Cómo le hago? Espérate ¿Qué está Corea? ¿Qué está Corea? Inteligente el gorila Los que siguen, los que siguen, los que siguen Bebe, si vamos a ganar todas, güey Faltan... ¿Cuántos faltan? ¿Ya? Los 100, güey 100-0, güey Qué pedo, güey Yo quiero ir a ver golem de ellos, güey Va a salir Pinche golem enano, güey Ay, ya se la pelaron aquí, güey Sin pedos Ay, bien duro, güey Filas, güey, deja que le traten de pegar al golem Nomás los distraemos, güey Chivo, güey Nos ponemos a bailar, güey Déjame, voy a hacer los golemcitos estos Va, saca, saca, saca De nosotros, güey, es una mamadota Y el de ellos, no, 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 güey Jajajaja Obvara que se los llevo a la mujer Ya, güey Ya, güey, ya lo que faltaba El de ellos está muriendo solo con la torre, güey Jajajaja Ah, la verga con el golpe está inmendo Jajajajaja Qué madresotas A la putiza que salvó ese wey Dale puto Zaratur Ahí está papá, si se desaparece alguien La verga, la putiza de sus vidas wey Y nos dio este de un segundo wey Y empezaron bien Traejar El pasado lo terminamos en minuto 25, este lo terminamos en minuto 15 wey Y empezaron bien Traejar wey, no nos siguen, no nos pudieron wey Bueno Changos, espero que les haya gustado el video Recuerden, si les gustó, compartanlo y dejen su like Aquí en la descripción van a estar el canal de Al Capón y Al Capón 2 Moraleja, no se pongan traejas porque les pueden meter la verga y bien duro Bueno, espero que les haya gustado el video Gracias Al Capón, gracias Axel por jugar conmigo Nos vemos, hasta la próxima Se abre